Otra vez aquí, otra vez hablar de un tiroteo, otra vez niños que han perdido la vida por las decisiones que toman o no han tomado los alumnos. A mis espaldas, perdón, los alumnos no, los adultos, los adultos, los niños están pagando las consecuencias de las decisiones que tomamos o no tomamos los adultos. A mis espaldas está la escuela primaria, Ruff, Ruff Elementary School. Aquí es en donde ha ocurrido, como bien decías, Rebeca, uno de los más letales ataques. Hace unas horas aquí había niños que estaban corriendo por su vida, hace unas horas aquí había profesores que estaban intentando protegerlos. Y ahora, con mucha tristeza, pues obviamente los familiares de quienes perdieron a los niños están partidos. Otros siguen buscando a sus hijos. La información está cayendo a cuenta gotas. Estamos hablando de hermanos, estamos hablando de padres y madres que están incluso en procesos de identificación de ADN. En esta escuela primaria Ruff, equipos de emergencia, equipos de seguridad, acudieron de inmediato al lugar una vez que uno de los vecinos reportó que un auto se había estrellado con una entrada de esta escuela. Y entonces comenzó el despliegue policíaco. Pudo verse en el centro a un docente portando armas largas. Al mismo tiempo, las ambulancias y las patrullas frente al plantel atendían a las víctimas. Las autoridades actuaban contra reloj. Intentaban recuperar el control de la escuela recorriendo cada salón de clases, recorriendo la cafetería, recorriendo los exteriores para mantener a salvo a los niños y sobre todo dar con el tirador. Hasta ahora, les digo, continúa el proceso de identificación, de localización de familiares de las víctimas e incluso también localización de las víctimas. Insisto, padres, madres están buscando a sus hijos en la morgue, en los hospitales. Las autoridades les han pedido pruebas de ADN para entonces hacer esa verificación. Hace apenas 10 días estábamos reportando un tiroteo en Búfalo, en Nueva York, y hoy estamos aquí en Uvalde, Texas.